Esa más corta se va a dar. Había un demonio en una cintagoga, mientras el cura, dijo el cura el sacerdote, daba su charla, su homilía y todo estaba bien. Todo fue que llegara a la resurrección y dijo, ¿sabemos quién eres? Eres el santo de Dios. Todo tiene parte de este culto y lo he hecho. Ahí estaban demonios, pero como el sacerdote no tenía unción. Pero ese grito que usted va a echar, imagínense, ¿cuántos tienen la unción del Espíritu Santo? Dios mío. Pastores, apuntamos las manos para allá, por favor. A la de tres vamos a echar ese grito. ¿Listos? A la una. El mejor grito que usted pueda echarse. Dos. 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 ¡Gracias! 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 Ahora corre, ahora corre. ¡Vamos a avanzar! ¡Bendicto! ¡Bendicto es tu nombre aquí!